¿Cómo es el francés? 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 Acolo, donde sunt. No se ve que observa, pero todo cobor, cobor. Eh, cerca de 100 kilómetros, cobor en 200 metros, es decir, un metro por kilómetro, aproximadamente. Aproximativ. ¡Oh! 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 Că nu-i cușu, e cobor. Cine îl近pe a făgăgăaș, mamă, ce sunt ghestuit, asta e la mine. No, 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 no. No, 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 no.